Atención, este 24 de abril se realizó una marcha en contra de la inseguridad que se vive en Esmeraldas. Esta marcha convocada por sectores productivos y la sociedad civil en esta convocatoria. Participaron dirigentes barriales, pescadores, transportistas, campesinos, universitarios, comerciantes, representantes de hoteles y ganaderos, así como ciudadanos en general, para exigir a las autoridades acciones concretas para recuperar la paz y la tranquilidad. El ministro del Interior, Juan Zapata, nos acompaña esta mañana y con el balance de la situación en esta provincia. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Rommel, un saludo cariñoso a todo el país. Efectivamente, la marcha, una marcha por la paz, una marcha por la seguridad. Creo que todos compartimos, la policía acompañó y apoyó esta marcha. Es necesario, es el mensaje que tenemos que darle al país, Rommel, que todos, absolutamente todos, nos juntemos y que en la vereda del frente está el delincuente y el crimen organizado. En Esmeraldas, los trabajos de la Fuerza de Tarea, tanto de Fuerzas Armadas como de Policía Nacional, como lo han podido ver ustedes, han sido con toda la contundencia. Hemos llegado a barrios que muchas veces eran emblemáticos de estos grupos de violencia organizada, que inclusive tenían sus sellos, sus dibujos y que el Ejército y la Policía los cambió por banderas del Ecuador y banderas de Esmeraldas. Es decir, hemos tomado territorios, se han generado detenciones. Entonces, ahí tenemos más de 23 blancos de alto interés, es decir, aquellos que son los que generan la violencia en los territorios. Es decir, la Fuerza Armada y la Policía ha tomado el territorio de Esmeraldas y en 14 días, Rommel, esto es importante. Dos semanas. Prácticamente en dos semanas tan solo hemos tenido dos eventos. Nueve días no tuvimos una sola muerte violenta, cuando Esmeraldas venía inclusive entre cuatro, cinco diarios. Es decir, estamos yendo por el camino correcto, es decir, la fuerza del Estado se tiene que sentir. Y por eso es importante el Estado de excepción, hasta cuándo, obviamente, esta reforma permita que Fuerzas Armadas y Policía trabajemos de manera conjunta y en todo el país sin necesidad de una excepcionalidad. A eso iba, yo también se considera que quizá los Estados de excepción son un saludo a la bandera, porque igual los delincuentes siguen delinquiendo. En este caso hay una fuerza de batería conjunta en Esmeraldas. ¿Cuánto se ha avanzado en lo que fue, lamentablemente, esta masacre en el puerto pesquero? Bueno, ahí nosotros, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, sobre la base de inteligencia se operó, recuerden, a las pocas horas se pudo detener a Alías Coco en Quinindé, y sobre la base de eso cayó también Alías Chango y otro más. El gato, lastimosamente, fue dejado en libertad también, y Elvi. Sin embargo, seguimos trabajando, la línea investigativa está por buen camino. En ese momento, relacionado con ese caso, ¿cuántos detenidos hay? Con ese caso son tres, obviamente ya la autoridad tendrá que generar las vinculaciones, pero a lo que íbamos nosotros, el país a veces se pregunta por qué hacemos o pedimos un Estado de excepción y el presidente lo hace a través de decreto ejecutivo, porque las bondades del Estado de excepción es que nos permite allanar las viviendas sobre la base de inteligencia sin necesidad de una orden judicial, y nos permite también que Fuerzas Armadas genere un apoyo durante todo el tiempo, es decir, en operativos planificados las 24 horas del día. Cuando nosotros tengamos una norma ordinaria que nos permita aquello, no necesitamos la excepcionalidad. Cuando se apruebe la enmienda. La enmienda, por ejemplo, el día miércoles estamos citados a la Asamblea Nacional y nosotros vamos a ir, quizás, esto es importante decirlo, Rommel, vamos a ir con los datos de los lugares en donde estamos en estado de excepción, estamos trabajando con las Fuerzas Armadas y que afortunadamente estamos con buenos resultados. Por ejemplo, nosotros hemos definido ahora una nueva dinámica en el accionar, porque el delito es dinámico. Hoy, por ejemplo, estamos trabajando en cuatro objetivos claros. El primero, que es la localización y captura de blancos, no solamente de alto interés, sino de mediano interés. ¿Quiénes son estos? Los que generan la violencia en los territorios, los sicarios, los microtraficantes. Los vacunadores en todos los sectores, vemos todos los días en la televisión, las medias. Eso es el primer objetivo, Rommel. El segundo, las vacunas y la extorsión. Ese es nuestro objetivo y estamos dedicados al 100 por ciento a eso. El tercero es la geolocalización de la violencia criminal, es decir, la concentración dinámica en donde a través de esta fuerza operativa en puntos en donde hemos... ¿Puntos calientes que se llaman? Exacto. Por ejemplo, en Guayaquil. Son cuatro distritos los que estamos operando. ¿De dónde sale toda la violencia? Nueva Prosperina, el distrito sur, la Florida, Pascuales. Y eso nos está dando buen resultado. Pero aparte de esto, tenemos 26 puntos que estamos generando, porque también la ciudadanía es necesario que vea a la fuerza pública y le da una sensación de tranquilidad, que es lo que estamos haciendo aquí. Claro, hemos visto en las calles, sí, me he cruzado con algunos operativos, y otra cosa, Rommel, el cuarto es el tema de los homicidios intencionales. Mira, y esto es importante, te voy a dar el caso de las tres provincias en las que estamos en estado de excepción. Mira, en el distrito metropolitano de Guayaquil, donde se concentra el un tercio de las muertes violentas, antes, ya tenemos 24 días de comparación, tuvimos antes del estado de excepción 201 muertes violentas. Ahora tenemos 138, hay una reducción del 32%, es decir, 63 muertes violentas menos. En los ríos, antes 57 muertes violentas. Ahí puede ser al otro lado, a ver si no puede captar la cámara. Mira, 57… Es en los ríos, no, los ríos vamos a ver. Actualizado hasta el día de hoy, 57 muertes violentas, ahora tenemos 40, hay una reducción del 30%. Correcto. Y en los ríos, perdón, en Santa Elena tuvimos 18, ahora tenemos 8, una reducción del 56%, es decir, en las tres ciudades nosotros estamos con una reducción, es decir, tenemos 90 muertes violentas menos, pero sobre todo, ¿qué es lo importante, Rommel? Que estamos tomando espacios que la fuerza del estado se siente. Ahora, esto es importante que lo sigamos manteniendo, que lo sigamos conteniendo, es decir, estas nuevas estrategias nos están dando resultados. Yo de aquí iré a la comandancia general, vamos a hacer la evaluación y el análisis de algo que es nuestro objetivo fundamental, la extorsión y los vacunadores. Estas bandas delictivas no nos pueden ganar, por lo tanto, pedimos también a la comunidad el 1-800-delito, opción 1. A ver, eso es importante, eso es importante, atención. Nos da información. Si lo puedo poner en pantalla, 1-800-delito. Opción 1. Opción 1, 1-800-delito, opción 1, para denunciar presencia de vacunadores, extorsionadores. Información con toda la reserva del caso, porque yo entiendo, la ciudadanía no quiere poner la denuncia para no haberse expuesto, pero ahí lo puede hacer con toda la reserva del caso y la información permite que nuestras unidades especiales, la UNAS, la DGI, LULCO, LUIAN, nosotros todos interactuados podamos llegar a estas bandas. Ya estamos haciendo muy buenos golpes, han caído en Guayaquil, en Los Ríos, en Esmeraldas, en Santelena, aquí en Quito, aquí en Quito hemos golpeado en esta última semana cuatro bandas que estaban operando en los valles, especialmente de Tumbaco y en Calderón. A ellos se les detuvieron inclusive en Cayambe sobre un trabajo investigativo. Miren, Quito, Rommel, los trabajos con Fuerzas Armadas, hemos en la última evaluación 729 delitos menos y de lo que teníamos en semana, ocho muertes violentas, ahora tenemos dos. Es decir, estamos trabajando de manera conjunta y esperemos la reunión del COSEPE que el señor presidente nos cite, porque eso también va a ser muy importante para lo que nos venga, es decir, la contundencia que tiene que entrar el Estado, pero para eso necesitamos un complemento fundamental. que es obviamente la administración de justicia y que todos vayamos juntos, la comunidad unida también, eso es importante. Es que eso es lo que siente quizá la ciudadanía, yo también converso con la gente, algunos propietarios de negocios, en fin, que se sienten como desprotegidos. No existe esa convicción de que el Estado me va a proteger, me va a ayudar, no se ve mayormente presencia policial, presencia disuasiva en varios sectores. Entonces, allí existe esa desesperación. Mire usted, incluso, ya que estábamos hablando de Esmeraldas, el comentario de un elemento de la policía que dice que los niños vayan con chalecos antibalas a la escuela. Eso no puede ser. No, no, eso es una desinformación, Rommel, es una desinformación. Le sacaron de contexto. Nosotros tomamos las decisiones respectivas respecto al... Eso, por ejemplo, resulta indignante para la ciudadanía. Rommel, estaban hablando de un tema de los chalecos reflectivos por las brigadas, inclusive de seguridad vial y sobre todo de riesgos que tienen que tener las escuelas. Le sacaron de contexto y le hicieron entender... Era chalecos reflectivos, no chalecos antibalas. Exacto, es una barbaridad pensar de que alguien, vamos a poner, de que los niños o jóvenes vayan con chalecos antibalas. Era chalecos retroreflectivos por las brigadas que existen y que se lo han hecho años en las escuelas, los brigadistas de riesgo, los brigadistas de seguridad vial. Entonces, fue sacado de contexto. Sin embargo, aclarar aquello a la ciudadanía. También quiero aclarar algo, Rommel, que ha llamado a la preocupación... ¿Usted dijo que los responsables son las mismas familias de la situación en Esmeralda? No, no, sacan noticias fueras de contexto, mi querido Rommel. Nosotros lo que estábamos explicando era el qué pasaba con estos dos GDOs que se están peleando el territorio ahí y que cuál es la dinámica de ellos. La dinámica de la extorsión y de la vacuna es decir, tú me tienes que dar dinero y a ti no te va a pasar nada. Pero jamás el Estado ha perdido su presencia y lo estamos demostrando en Esmeraldas. El Estado no puede perder su fuerza y su presencia y su territorialidad y lo estamos demostrando. Estos delincuentes, Rommel, yo estuve en Esmeraldas en los operativos y barrimos todos los sectores en donde ellos se ocupaban. Están escondidos, están escondidos. Estamos esperando el mínimo descuido, digamos así. Estamos con inteligencia para ubicar... Pero no puede ser responsable de las familias. Eso es lo que genera indignación. Aquello que decía, aquello que nosotros decíamos. Claro, llegaban hacia personas comunes, trabajadores honestos para vacunarles, pero llegaban las dos organizaciones. Entonces, cuando ellos generan la vacuna, obviamente extorsionan en esa dinámica. No significa que ellos estén cambiando a la policía por un GDO. Lo que sí hubiera sido importante es que den información a la policía y nosotros poder trabajar y atacar. En ningún momento nosotros siempre dijimos, es una guerra de bandas que quieren tomarse los territorios y decir, aquí estoy yo. Entonces, hay que también, a veces nosotros con la desinformación no ganamos nada, mi querido Rommel. Tenemos que estar del mismo lado. Y por eso es que nosotros entramos con absoluta toda contundencia y hemos logrado resultados en ese tema. Y esperemos que todos, absolutamente todos los que participaron, ponerles a órdenes de la autoridad de justicia. Falta que se designe también el nuevo secretario de Seguridad. Yo quería aclararte algo. Hay un video que ha llamado mucha la atención sobre un posible toque de queda a nivel nacional, incluido Quito. Quiero decirles que ese es un video de cuando yo fui presidente del COE Nacional hace más de un año y que lo decíamos por pandemia. Por lo tanto, es un video falso. Quiero que la ciudadanía esté tranquila. No va a existir toques de queda a nivel nacional en la ciudad de Quito. Lo único que estamos establecidos son en los lugares que están en estados de excepción. Así es que, por favor, quiero aclarar aquello. Ese video ya lo hemos puesto en redes sociales, que es falso, pero la gente lo sigue reproduciendo y genera esta expectativa. Va a haber un feriado. Queremos que la ciudadanía esté absolutamente tranquila y garantizada. Estamos generando ya los planes operativos. Así es que aclarar aquello, mi querido Rommel, que es falso ese video. Bueno, no es falso, fue un tema de pandemia, no tiene nada que ver con lo de ahora. Más de un año, más de un año. Correcto. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se ha designado nuevo secretario de Seguridad? ¿Qué pasa allí? No se ha instalado todavía, entendemos la situación de salud del presidente, pero no se ha instalado en la región del COCEPE. ¿Qué ha pasado también? Se habla de que no se ha logrado todavía concretar la compra de patrulleros, chalecos, municiones. Eso sí molesta a la gente. A ver, Rommel, aquí estamos para dar la cara y dar las explicaciones. Las municiones llegan esta próxima semana. Nosotros compramos 24 millones de cartuchos, tanto 9 milímetros como 223. 300 municiones van a ir para los 60 policías 9 milímetros, 100 para su dotación y 200 para su plan de capacitación. Pero es que les dejen practicar, pues si no después le dispara al compañero en el pie. A eso estoy yendo. 14 mil municiones es de 223 para los equipos tácticos y los policías que están en zona. Es para el plan de capacitación y reencenamiento. Ahora, nosotros también, y he sido absolutamente claro, Rommel, ¿por qué a veces la policía no tenemos una ley que nos ampare? La gente… Ese es otro tema, que los policías no quieren disparar. No pueden, pero no quieren. Quizás se sienten desprotegidos. Nosotros somos una policía valiente y que está firme a la defensa del país, pero necesitamos una… Si no veamos el caso del policía Belastegui, veamos el caso del policía de Olmedo. Entonces, claro… 13 años. Yo le aseguro, Rommel, en un video, que no lo comparto el procedimiento en todo, pero donde el policía hacía uso de su arma, ese policía hoy a lo mejor hubiese sido criticado, detenido, preso. Necesitamos una ley. Yo quiero que el país entienda que la ley del uso progresivo de la fuerza, que supuestamente es lo que nos ampara, dice que se tiene que materializar la amenaza, porque es una barbaridad. O sea, tiene que ver… En un país, Rommel, donde nos están atacando con tacos de dinamita, con explosivos, con armas largas, 223, las UPCs han sido atacadas, es decir, nos botan dinamita para que se materializa la amenaza, o el policía que sobrevive es el que puede repeler el ataque, eso es una barbaridad. Eso nos tienen que reformar. Estuve en la asamblea, escuché a un asambleísta que se está reformando aquello, Dios quiera que así sea. Ustedes nos dan la fuerza de la ley y van a tener una policía que haga sentir la fuerza del Estado. En esa línea estamos, pero no puede haber equilibrio. Se necesitan garantías, dice usted, para el trabajo oposición. Para que se haga el uso legítimo del arma de dotación. Mire lo que ha pasado en Chile. En Chile asesina a un carabinero por un crimen, un delincuente. La ciudadanía se une, la función legislativa se une y le da una ley en donde el carabinero ante cualquier eventualidad puede hacer uso de su arma de fuego, obviamente con el uso racional, que eso tiene que ser así. Aquí necesitamos aquello. No puede haber el 50-50, Rommel, porque el uso debido a la policía y la fuerza pública tiene que estar más arriba. O sea, ellos ya transgredieron derechos, derechos humanos de ciudadanos. Es lo que nos sorprende, por ejemplo, vemos todos los días también en redes sociales lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, donde ahí se tiene muchísimo respeto a la autoridad policial y si no se hace uso del arma de fuego. Sobre todo, mi querido Rommel, debemos entender el contexto. El contexto es que el país estamos con niveles de violencia que nunca lo hemos tenido. Entonces necesitamos leyes que nunca las hemos tenido y que nos den la fuerza para que, obviamente los policías que tenemos la convicción y que tienen la valentía y la gana de servir al país, tengamos ese derecho. Pero presenten una reforma, pues. Está presentado, pues, Rommel. Que aprueben eso. Rommel, y otra cosa. Aquí queremos que todo pasa por la policía. Que el parte, que, por Dios, entendamos el contexto. Que después los jueces responsabilizan a la policía, que no investiga bien, que no realiza bien su trabajo, a los fiscales y después sueltan a los delincuentes de que estuvo el presidente de la corte ayer. Sí, ayer le escuché a Iván. A quien yo le tengo un cariño especial. Creo que considero que es un buen. Que a él, y creo que fue que dijo que por tenencia de armas y eso le podían sacar ahí rapidito. Es lo que dijo el presidente de la corte. Yo creo que tengo el parte policial, Rommel. Una de las causales es que no se notifica con las 72 horas a sus defensores públicos. Miremos el contexto. ¿Qué estamos viviendo? Yo creo que todos tenemos que estar de este lado. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Iván el día de ayer. La gente nos tiene que ver unidos. Pero para que nos vean unidos, tenemos que cada quien hacer lo que nos corresponde. Porque, mire, no podemos generalizar. Hay jueces de los cuales yo he aplaudido sus decisiones. Iván mismo es una persona muy comprometida que está buscando justamente estas reformas para corregir todos estos errores. Pero, por favor, Rommel, aquí yo tengo todos los casos de temas judiciales en donde el mismo Consejo de la Judicatura, porque ya no les quedaba más, sancionaron a jueces. Entonces, si sancionan es porque no cumplieron con lo que les corresponde. Ahora, muchas de las sanciones también es váyase con sueldo. Es decir, le estamos mandando a unos 30 días de vacación, vienen y siguen tomando las decisiones, pero yo ya no quiero hablar más de ese tema. Usted dijo que ya no van a impulsar nada porque no hay confianza en la justicia. Porque no hemos llegado a nada. Pues si yo, con un oficio y una denuncia, las decisiones fueran distintas, créame que todos los días pongo oficios. Pero si no llegamos a nada, mejor vamos a estas mesas técnicas y solucionemos. El país nos quiere ver unidos. Y en eso yo comparto con Iván. El país tiene que vernos que hay un Estado que le protege, pero cuando hay decisiones como estas, claro, se da el mensaje contrario. Por lo tanto, vamos adelante. Yo soy optimista. Nosotros tenemos, estamos trabajando los resultados que estamos obteniendo en Guayaquil, en Esmeraldas, en Santa Elena, en Quito mismo y sobre todo en Los Ríos. Vamos en esa línea. Quiero que el país nos unamos, hagamos una cruzada por la seguridad y todos enfrentemos. No nos pueden ganar los delincuentes de Romero. Lo otro es que, como no hay confianza, entonces la gente, hemos visto también, está haciendo justicia por mano propia, pues. Y eso tampoco puede ser. Tampoco puede ser, pero estamos de acuerdo al constituyente. Porque no hay confianza en el Estado, en las autoridades. Hemos visto, están linchando a los ladrones. Debe haber visto los videos que cogieron a dos ladronzuelos ahí en el bus y les cayeron con todo. Yo le vuelvo a repetir, cada institución es responsable de su competencia y nosotros tenemos la clara convicción de que estamos haciendo lo correcto. Pero, mire, algo que es importante, Rommel, algo que es muy importante que la policía ha dado ejemplo. Cuando nosotros tenemos un mal, porque no se trata yo como ministro, ante un mal accionar de un miembro policial, venir a defender a capa y espada. No, eso no es bueno para el país. Cuando nosotros hemos tenido policías que se han salido de la norma y de su juramento constitucional, legal y ético, nosotros hemos sido los primeros que le ponemos a orden de la justicia. Y es más, en las mismas mesas convocadas por la Corte Nacional de Justicia hemos pedido la reforma al régimen disciplinario de la policía para hacer estos procedimientos abreviados, que significa que a través de un proceso rápido aquellos que infringen la norma sean separados de la institución y no como hoy, con este COESCOP que en mínimo tenemos 90 días para tomar una decisión, la disciplina se pierde. Hemos sido los primeros, entonces yo también solicito que cada cabeza de una función, a los malos elementos, le diga al país que cometieron un error, porque no se trata de venir a defender lo independible, porque la gente ya no come cuento, la gente a través de redes se informa, a través, mire, los juristas lo que han dicho, ayer escuchaba un doctor Calderón, creo que es Alarcón, que es de un comité de veeduría, que él decía exactamente lo que yo estoy diciendo. Que simplemente las penas cuando hay asesinatos a los policías. Démosle un paso, hoy hagamos un punto de partida, Rommel, y todos unidos a defender al país, este es un tema, yo quiero resaltar, mire, ayer recibí la llamada del nuevo alcalde de Quito, Pavel, que me decía, tenemos que trabajar de la mano, porque esto es un compromiso de todos, mañana al mediodía tenemos una reunión por la ciudad de Quito, por la capital, y esa es la manera de trabajar en equipo, siempre desde el gobierno nacional, la política del presidente ha sido esa, trabajar por equipo y el objetivo primario es la seguridad, Nos quedan dos minutitos nada más, a ver, temas puntuales, hubo un asesinato, un joven aquí en el sector del bosque, por intentar defender a su novia, parece, de un secuestro, ¿qué ha pasado con ese tema? Está en una línea investigativa, Rommel, no me quiero adelantar mucho a este tema, doloroso, nosotros siempre tenemos que... Y hay videos, qué pena, ¿no? En este caso, solidarizados con la familia, estamos poniendo a los mejores investigadores en este caso y ojalá pronto tengamos resultados. El tema de estas vacunas a una cooperativa Calderón va por un camino, ayer estuve yo conversando con los oficiales de caso, ya tenemos identificado a la persona que efectivamente genera este tipo de quien da la información y en pocos días, esta banda, estoy seguro que caerá, como han caído ya estas cuatro organizaciones dedicadas a la vacuna de extorsión en los valles y también a los robos en domicilios, estamos bien identificados. El evento de Guayaquil, que usted recuerda, Rommel, llegaron disfrazados de policía, también ya tenemos un detenido y posiblemente hoy tengamos tres más. Es decir, la policía actúa, inteligencia de la policía trabaja y los equipos tácticos y preventivos también. El suicidio en el colegio de esta chica, ¿habrá que hacer algo? ¿Eso no puede ser también? Bueno, Rommel, ayer yo estuve en comparecencia con la Asamblea y tenemos que entender algo. El tema, obviamente, de estos temas en escuelas, nosotros estamos a cargo del plan Escuela Segura, ¿no es cierto? Es decir, que cuando se generan un delito o posibles delitos ante una activación de las autoridades educativas, nosotros activamos protocolos que ya están definidos. Pero en el tema ya de bullying, el tema de suicidio, es un tema de salud mental que las autoridades tienen que generar un disparador a quien tiene la competencia en esto, es el Ministerio de Salud Pública. Nosotros igual lamentamos este caso, ahí tratamos este tema. Por eso mismo. Por lo tanto, existen autoridades y obviamente eso ya no es una competencia policial. Finalmente, el caso María Belén Bernal, ¿cómo va ese tema? Bueno, en el caso María Belén Bernal, acuérdese, Rommel, nosotros teníamos un objetivo claro, que era la localización y captura del hoy ya… ¿Quién es el teniente Cáceres? Ex-teniente, él ya no tiene nada que ver con la Policía Nacional Puebla de Baja. Ex-teniente, ya. Entonces, el señor Cáceres ya es un autor confeso del crimen, eso está del femicidio, eso está judicializado, entiendo que en estos días va a ser ya el juicio. Cumplimos con lo que nos habíamos puesto como un objetivo igual de darle la garantía, porque mucho se dijo también en este caso, Rommel, el espíritu de cuerpo, lo cual fue totalmente desvirtuado con hechos. El segundo, que cuando venga posiblemente se le suicide. Se dijeron tantas cosas, ahí está, se ha cumplido, se ha puesto órdenes de la justicia y que se haga la justicia. Y que cumpla la sentencia que le den. Hay un pedido de un tema administrativo por parte de los abogados y de Elizabeth Otavalo, a quien le hemos dado siempre la atención debida, siempre que nos ha llamado, ahí hemos estado y estamos analizando ese pedido, que es ya un tema más, un reclamo administrativo. Para cerrar, un nuevo periodista, un segundo periodista, abandona el país, abandonó el país por la inseguridad, por las amenazas que ha recibido, ha habido estos pendrive bombas, explosivos, ¿qué pasa con el tema de las garantías para el trabajo periodístico? Bueno, ahí también tenemos nosotros protocolos y de hecho lo que primero pedimos a los periodistas es efectivamente que generen las denuncias y nosotros hemos hecho análisis de riesgos y a los que corresponde se les tendrá que dar también la seguridad. Ahora, Rómele, es complicado con el número de policías, por eso es importante en finales de mayo la graduación de 8 mil 500 policías para lo que dicen, ir tapando esos déficits que tenemos, que la policía vea, la ciudadanía, perdón, vea policías patrullando esos barrios, que podamos dar a las escuelas, a las universidades, porque todos nos piden seguridad y seguridad es con policías. Por lo tanto, ahí la graduación de los 8 mil 500 policías va a ser muy importante. Quito va a tener mil policías nuevos, en Esmeraldas vamos a tener 900, en Guayaquil 2 mil 776 para Guayaquil y Guayas, porque siempre separamos el DMG con Guayas. Es decir, el 85% de los 8 mil 500 irán a las zonas de conflicto y obviamente a reforzar la capital, porque obviamente aquí no podemos soltar y los niveles se tienen que mantener o inclusive disminuir como lo estamos haciendo hasta ahora. Muy bien, muchísimas gracias a Juan Zapata, ministro del Interior, que estaba con nosotros precisamente analizando los temas de la inseguridad y las acciones que se están implementando.